El tema de la prevención también fue destacado por el subdirector de enfermería. El tema de prevenir la vulnerabilidad de las poblaciones mayores de 60 años, personas con patología crónica o, por ejemplo, con tumores, con patología respiratoria, las personas con obesidad o con tabaquismo, están dirigidas a esta campaña en concreto. Tanto para las personas que trabajan en granjas con animales vivos es muy importante vacunarse de la gripe como a las personas que trabajan en escuelas infantiles de 0 a 3 años, porque ya hemos visto que puede tener un riesgo como otras veces de brotes por cuestión laboral, como riesgo laboral. Antonio Pérez resaltaba que desde Atención Primaria y Enfermería está todo listo y preparado. Empezamos la campaña, todos los centros de salud ya estamos preparados, todas las enfermeras están preparadas para la vacunación. Están disponibles las citaciones, se pueden ir citando a todas las personas en los consultorios y en los centros de salud. En los consultorios locales, las enfermeras de manera proactiva, cuando van a los pueblos, sobre todo más pequeños, las personas mayores van a hacer la captación activa, vamos a ir nosotros directamente a captar a esas personas, porque si tienen problemas de accesibilidad con nosotros o lo que sea, o sea que esa parte la tenemos bastante bien cubierta. Vamos a intentar, como el año pasado, llegar a una captación del 90% de toda la población que está en riesgo y que está dentro de la campaña y bueno, y animar sobre todo lo que decía, insistir en que es muy importante la vacunación porque previene la enfermedad y en caso de sufrir la enfermedad, la clínica, la sintomatología va a ser mucho menor. Una vez puestas las dosis a la población de riesgo, se abrirá el plazo para el resto de interesados en vacunarse. La campaña siempre empieza con una población diana y luego, como casi siempre, como las tres meses de la campaña, cuando ya tenemos bastante hecha ya la cobertura de esa población de riesgo, se suele abrir y anunciamos generalmente a través de nuestra agencia de comunicación, casi siempre comunicamos a la gente que ya se puede vacunar, gente que no está dentro de esa campaña de riesgo. Espera una campaña de gripe virulenta, por lo que se insiste mucho en la necesidad de ponerse la vacuna. La información que ha estado publicada, porque nosotros cogemos información, sobre todo de salud pública, del hemisferio sur que ellos pasan durante nuestro verano, ellos pasan la gripe y los datos de gripe son bastante preocupantes, ha sido una tasa de gripe bastante elevada de incidencia, entonces por eso animamos a toda la población de Guadalajara a que se vacunen y que prevenga la enfermedad. Antonio Pérez recuerda que si se quiere se pueden recibir conjuntamente las vacunas de COVID y gripe, aunque en principio la COVID no está teniendo demasiada incidencia. Ahora mismo la incidencia de COVID no es muy alta, porque estacionalmente no es una etapa donde haya una alta incidencia de COVID, pero sí que se prevé, como el año pasado, una alta incidencia de COVID, mucho menos sintomatológico que los primeros años de la pandemia, pero gracias a las vacunas, porque hicimos un gran esfuerzo todas, no solo la administración, el SESCAN, sino también la población por vacunarse y eso crea inmunidad y hace que también la enfermedad sea mucho menos lesiva y menos grave que en otras ocasiones. La población diana es parecida a la del año anterior. Muy similar, lo único que nosotros, por ejemplo, tenemos controlado desde el SESCAN a todas las personas mayores de 60 años o que estén en programas de vulnerabilidad, por ejemplo, pacientes en diálisis o pacientes oncológicos, pero por ejemplo, la gente de MUFACE o de aseguramiento privado, no, pero también están dentro de la campaña, pueden venir a cualquier centro de salud a pedir cita de seguro privado y nosotros le vacunamos de gripe o de COVID. Y también se espera alcanzar una captación cercana al 80% como ya ocurrió el año pasado. La captación fue bastante buena, fue un 85% la captación, pero luego la vacunación depende de cada persona y estuvo en torno a un 65% de la vacunación, pero al final eso depende, es una decisión personal, nosotros tenemos la responsabilidad de ofrecérsela a toda la población y llegar a la máxima población posible. En zonas rurales, por ejemplo, la captación llegó al 100%, porque conocemos mucho a nuestras poblaciones rurales y tenemos una cercanía mayor, entonces depende ya, es una responsabilidad individual de cada persona.